Desde Estados Unidos, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Taro, la solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos archivar las demandas presentadas por los terroristas Artemio y Víctor Polay Campos contra el Estado peruano. Los casos de probables beneficios a terroristas reabren, señores representantes, heridas que aún no han terminado de sanar en nuestra sociedad. Hemos tenido una reunión con la presidenta de la Comisión Interamericana, con el relator comisionado del Perú y con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana. Ocasión en la que, concretamente, hemos pedido el archivo sumario de las peticiones formuladas por los criminales Florindo Flores Sala, camarada Artemio y Víctor Polay Campos, asesinos sentenciados por terrorismo que buscan sorprender a la jurisdicción supranacional. Durante su participación ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el premier se refirió al golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre pasado y expresó su esperanza de que sea sentenciado por sus actos antidemocráticos y de corrupción. Pedro Castillo, el expresidente de Perú, está preso por dos razones incuestionables. Por haber dado un golpe de Estado, que en el Perú es un delito, pero sobre todo por una decisión que traicionó los intereses de los peruanos. Igualmente, estaba en prisión el expresidente Castillo por serias acusaciones de corrupción de su gabinete, de su entorno y del mismo. Esperamos que la justicia en Perú, que en este caso es independiente, pueda actuar de manera inmediata para eliminar la impunidad. En otro momento, Otaro la reiteró que el gobierno tiene en cuenta las recomendaciones de la Comisión Interamericana al respecto de las muertes en las pasadas manifestaciones y que tanto la presidenta Dina Boloarte como él colaborarán con las investigaciones para identificar a los responsables. El Estado peruano mantiene firme el compromiso, como lo ha expresado nuestra presidenta, de implementar las recomendaciones de la Comisión Interamericana, en especial aquellas referidas a la necesidad de investigar los hechos que causaron lamentables muertes de decenas de compatriotas en las jornadas de protesta de diciembre del 2022 y enero del 2023. Les expresamos también, señores representantes, la decisión de la Presidenta de la República, Dina Boloarte, y la mía, de colaborar con las investigaciones que viene efectuando de forma independiente y sin interferencias del Ministerio Público. Podemos asegurar que no habrá impunidad para los que resulten responsables. ¡Gracias!